En marzo debería comenzar a funcionar plenamente, la tarjeta sube en los colectivos, en el transporte público. Estamos en una etapa de transición entre la RedBus, la antigua tarjeta, y la sube. Lo cierto es que la RedBus es la actual tarjeta, la sube es todavía un experimento. Y hay muchos colectivos, los abuelos suelen tenerlo, pero por ejemplo los 700, 900, 800, que no tienen el sistema habilitado. Muchos que tienen ya el aparato para poder leer la tarjeta, pero que a los efectos de utilizarla no sirven porque no está habilitado el sistema justamente, no están conectados. Vamos a ver qué es lo que pasa con los usuarios, cuántos cargan, y qué es lo que pasa con los choferes, a ver si genera problemas. Recordemos que venimos de la experiencia del Mendotran, que tuvo un montón de quejas por todos lados, pero que después resultó siendo exitoso. ¿Pasará lo mismo ahora? La RedBus acá, sube acá, los dos sistemas. ¿Vos? Perdón, disculpame, cargando RedBus, ¿no? Sí, cargando RedBus. Cargando RedBus, ¿sube no? La sube me saqué el turno para sacarla en la Casa de Gobierno, pero por algún problema no lo pude modificar, ese día no pude, tuve que ir a trabajar y no me permitió cancelar el turno. ¿Acá se carga la sube o viene gente a cargar la sube? Sí, la están cargando bastante. ¿Mendocinos o gente de afuera? No, todos mendocinos, de afuera todavía no ha cargado nadie. ¿Y qué te dicen, se usa la reciba en los colectivos? No, no todos los colectivos, hay dos o tres líneas que todavía no están usando la sube, así que se manejan todavía con la RedBus. De la sube hasta ahora no recibo quejas porque son muy pocos, todavía la gente no está, en la máquina a lo mejor tengo 3.000 pesos, en la RedBus si tengo más cantidad porque todo el mundo está más acostumbrado a la RedBus. El sistema de sube, por ejemplo, no podés ver saldo, en la RedBus si, así que tiene que estar atención ahora. Pero pará, entonces vos registras más o menos 3.000 pesos con sube y en RedBus cuánto podés llegar a tener? Y tenés 40, 50 segundos. Ah, muchísimo más. Sí, todavía no se mueve tanto el sistema de sube, como te digo. La diferencia... Aparte están cargando poquito, 100 pesos, más de eso no cargan todavía. Una diferencia grande y estamos acá en Calle Rioja, muchísimos colectivos, en la zona pasa el 900, pasa el 700, pasa el 600, pasa el 300, pasan varios y paso yo casi cruzando en rojo. ¿Tenés ahí el Bolón y Pedro y Patricia? Bueno, estamos subiendo a uno de los diferenciales. Tenemos sistema de RedBus y sistema de sube también, Mauricio. Anda el de sube porque lo vamos a poner a prueba. ¿Viene gente y paga con la rejeta? Sí, sí, sube. Tengo la RedBus y la sube por las dudas y vamos a ver acá. Sale lo mismo que pagar con la RedBus, para que vean el pasaje diferencial, que vamos a probar la sube ahora. Pará. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, a ver, no sé si tenía saldo, sí tenía saldo negativo, que de paso se ve porque la RedBus no tiene saldo negativo, la sube sí, y yo estoy en deuda con la sube y no la uso de hace rato. En cualquier momento ya sale fuera de circulación la RedBus, la que estamos usando, la común. ¿Vos tenés tu RedBus? ¿Tienes esa cámara? ¿Me la podés mostrar? ¿Cómo es tu nombre? Sí. ¿Estás buscando la RedBus? ¿Tenés idea de qué saldo tiene ahora? Calculo que debe tener como 50, 40. ¿A partir de cuándo no se usa más ya la RedBus? A partir de marzo es lo que han dicho. No sé si después lo irán a estirar. El tema es que no sabe mucho la gente cuándo tiene que sacar, para sacar los abonos, cómo tiene que hacer para cambiar. ¿Averiguaste? ¿Hiciste el trámite? Mirá, por eso te digo, no tengo idea ni no tengo idea. Y empiezan a sacar y empiezan a cortar esto de a poco. Seguramente que haya uno se va a meter del bien o a averiguar bien para poder tener el pasaje, ¿no? Si tuviera que decir, o sea, la gente que se sube al colectivo, ¿cuánto pagan con RedBus y cuánto pagan con sube? No, y ahora un 95% paga con la RedBus y un 5% con la sube. ¿Cuántos casos te llevan por día que pagan con sube? Y en todo el día, ponerle un turno, subirán 20 personas, 30 con la sube. ¿20 con sube? ¿Mendocinos o turistas? Y hay, a veces, no, mendocinos, pero hay gente que viene, me han subido, que venían de San Juan y me decían si servía y si funciona. Perdón, ¿alguno tiene acá la sube sacada? ¿Uno solo? ¿Aca nadie? ¿Nadie por acá? ¿Vos? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nicolás. A ver, ¿vos tenés la sube? Sí. ¿La tenés para mostrarla? ¿Está cargada? No. Todavía no la cargás, la sacaste nada más. No, la saqué nada más. ¿La sacaste acá o la tenías de antes a ver, la sacada en Buenos Aires? No, la saqué acá. A ver, acá está la sube, bien, perfecta. ¿No intentaste usarla todavía? No, todavía no. ¿Por qué? Porque tengo el Redbus todavía. ¿Sabés bien cuándo se va a empezar a aplicar? ¿Te parece bueno el cambio? ¿Crees que es necesario? La verdad, me da igual. ¿Te da exactamente igual? Sí, me da igual. Tan bueno las promociones que tiene, que después de 20 pasajes paga la mitad. Está interesante eso. Y acá vemos, puesto para Redbus, puesto para sube, pero ese puesto no anda, ¿no? No está andando. No, no, no está bien, está bien. ¿Te acercas gente preguntando si puede parar o no sube? Sí, sí, sí. ¿Mucha gente por día? ¿Cuánto más sube? Sí, mucha gente que ya viaja en esta línea sabe que solamente andamos con Redbus uno, que otro por ahí sube y te pregunta si funciona el sube. La Redbus ya no la tengo más alta y acabo de cargar en... Ah, mirá, acá tenés la carga virtual de la sube y la tenés con 60 pesos. Y acá no ando, la 700 no ando. ¿Te pasa esto así que te había pasado antes? No sé, voy por la primera vez porque ya me pasé, me pasé a la sube. Compré la tarjeta, fui hoy a un negocio, la cargué, por la duda me guardé el ticket. Y bueno, ¿cómo anda? ¿Qué pensás sobre el tema? Se ubicó mil veces el tema de que está la sube y que van a convivir, pero de golpe te encontrás con colectivos que no tienen la sube a pesar de... Sí, yo calculo que estará en marcha, hasta yo lo pude cargar por Mercado Pago. ¿A la cargaste por Mercado Pago? Hice una carga en vivo y una por Mercado Pago. Ah, mirá, a ver, tenés acá para mostrar cómo es el sistema, porque eso con el celular, ¿no? Exacto, sí. Lo cargaste con... Ahora nos vamos a mostrar en Whatsapp. Vamos a mostrar acá a Mercado Pago. A ver, abrir Mercado Pago. Y... Acá tenés... Cargar la sube. Elegís el monto. Ajá. Ehh... Ehh... Nada más. Queda poco, aparte con el inicio de clases, por ahí vieron todos los chicos al colegio y se encuentran de golpe que no les funciona más la rego. Exactamente. Así que bueno, ahí en marzo esperemos que ya esté todo más o menos encaminado, porque si no va a ser un... bastante complicado para... para toda la gente mayor y los chicos de la escuela también. Y... Y... Y...